Aragón esconde entre las aristas de sus cortados a su rapaz más amenazada, el águila azor perdicera, catalogada en peligro de extinción. Hace décadas que se trabaja por su recuperación. Un equipo de técnicos y agentes de protección ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón está accediendo a uno de sus nidos. Tan solo hay 26 parejas presentes en esta comunidad. Conocer qué problemas causan esta situación y qué posibilidades hay de evitarlos es esencial para recuperar a esta población. Medidas, peso, sexaje, muestras de sangre... Debemos conocer lo mejor posible estos jóvenes ejemplares para diseñar las medidas más eficaces para su conservación. Estos individuos creciendo sanos y fuertes estarán preparados para afrontar el futuro esperanzador de la especie. Se les coloca un emisor satélite que nos mostrará con exactitud todos sus movimientos, cuáles son sus desplazamientos en las fases de emancipación y dispersión juvenil y en unos años nos mostrarán el lugar elegido para criar, probablemente cerca del lugar que les vio nacer. Datos que nos ayudarán a conocer mejor a la especie, sus hábitats predilectos y completar sus patrones de asentamiento. Red Eléctrica firmó en 2013 un convenio de colaboración con el gobierno de Aragón para conocer y cartografiar los territorios de campeo de esta especie, bajo el firme compromiso de evitar las áreas sensibles de colisión del águila azor perdicera con las líneas eléctricas. La conservación de estos hábitats y el respeto escrupuloso a los ejemplares de esta bella rapaz son las condiciones necesarias para poder seguir disfrutando de sus vuelos en Aragón. 37 ejemplares nos han enviado los datos de sus lugares predilectos, rincones que nosotros tan solo debemos rozar con la mirada. 37 ejemplares nos han enviado los datos de su lugar.